Con la contundencia y madurez de una cineasta germano-argentina, Janina Merapfel se sentó a charlar con el público y la prensa sobre su vasta obra fílmica y sus insabores, perspectivas y el escenario que vislumbra del cine independiente, pequeño, escondido, pero más vivo y propositivo que cualquier otro que fácilmente consigue un espacio en las salas de cine comerciales. En mi primera película, que fue Malú, por supuesto quería lo mejor de lo mejor de lo mejor, joven, intrépida y cara dura, entonces quise trabajar con Valhauz y lo pude hacer, quise trabajar con Ingrid Caben y lo pude hacer. Es todo cuestión de tener mucha, de estar muy convencido, no es fácil pero se puede. Comprendo muy bien que haya cineastas que dicen basta de excesos digitales y volvamos al cuento, a la narración que fue el comienzo de la historia, no es cierto, que fue el comienzo de la historia del cine. Yo no estoy en contra de los efectos digitales, ni del 3D, ni de todos los posibles artificios que tenga el cine, pero sí creo que si te decides a contar una historia más reducidamente, que muchos cineastas lo han hecho y sobre todo cineastas latinoamericanos lo han hecho, para llegar a una verdad propia que es la verdad de un minimalismo y de una pobreza existente, verdadera y existente, entonces muy posiblemente vas a llegar a un idioma más universal, que si te dedicas a tratar de ser como el cine de Hollywood de muchísimos dólares, contra el cual no tengo nada, simplemente digo que tal vez no es verdad para los cineastas independientes, europeos y latinoamericanos, tratar de copiar eso, hay que encontrar su propia voz, esa es la verdad, no otra.